Felices de que continúen con nosotros, es el momento de la entrevista central del despertador. Luego de la entrevista central del despertador, vamos a seguir con los comentarios, vamos a hablar del índice de corrupción, vamos a hablar del que estaba prófugo y lo encontraron después de tres décadas y media aquí en República Dominicana, también del lamentable caso del PRMista que fue asesinado en Montecristi, y todos los detalles de esas y otras informaciones en nuestros comentarios en un momentico. Antes, vamos a hablar en nuestra entrevista central del despertador con Andrés Banderhorst, él es el director ejecutivo de la fiduciaria BAN Reservas. Agradecemos que como todos nuestros invitados de los últimos días y siguientes días, haya prestado toda atención para las instrucciones con el tema del Zoom, porque estamos haciendo las entrevistas por Zoom. Señor Andrés, bienvenido y muchas gracias, porque estamos construyendo un set espectacular para todos nuestros televidentes e invitados. Buenos días. Primero, buenos días Rosa, buenos días a mis queridos amigos, tanto Esteban como Diógenes, grandes amigos. Y ciertamente sí, la gente cree que puede ser fácil este tema del Zoom, pero estamos desde anoche buscando el set y todo. Bueno, la gente puede ver dónde yo vivo y dónde está mi cocina. Lo que pasa es que tengo otra reunión después de aquí cerca y, bueno, preferiría hacerla de aquí. Pero sí lo voy a combinar a que ustedes me inviten prontamente a estar en el set como tiene que ser. Andrea, quería preguntarle inicialmente sobre un tema bueno que llama particularmente mi atención. Tengo entendido que en el programa Mi Vivienda Feliz, que obviamente el Estado concede ciertas facilidades a los adquirientes de viviendas calificadas viviendas económicas o de bajo costo, de 5 millones de pesos hacia abajo, y que se hacen obviamente estos proyectos a través de fideicomisos. En el caso de fiduciaria Ban Reservas, tengo entendido que aparte de esas facilidades, si el financiamiento es a una vivienda que está siendo construida con un fideicomiso a través de la fiduciaria Ban Reservas, entonces el adquiriente tiene la oportunidad de conseguir un préstamo con un descuento de puntos porcentuales en la tasa, creo que de 5 puntos porcentuales. No sé si lo podemos aclarar o explicar o si estoy equivocado. Sí, cómo no. Mira, interesante tu pregunta para comenzar el diálogo sobre este tema con lo que es la cotidianidad del fideicomiso en la República Dominicana, el tema de vivienda. No podemos olvidar de que la ley que crea el fideicomiso en la República Dominicana, que es la ley 179-11, o sea, nace en el 2011 pero se promulga en el 2012, a diferencia de todos los países latinoamericanos donde hay una ley específica de fideicomisos, tanto público como privado, inmobiliario o no, aquí se hizo sobre la base de desarrollar el mercado inmobiliario. Y por eso es que el 90%, diríamos, de todos los fideicomisos que se hacen en la República Dominicana siguen siendo inmobiliarios. En el caso específico de lo que tú llamas el programa, que se llama Familia Feliz, un programa diseñado desde la Presidencia de la República donde intervienen varias instituciones, que se hace a través de fideicomisos como cualquier otro tipo de programa de vivienda de bajo costo, sí se subsidia la tasa, y no necesariamente tiene que ser a través de la fiduciaria reserva, sino que hay un acuerdo con el banco de reserva para que sea una tasa fija por ocho años. Estamos hablando de una tasa de más o menos un 8% por ocho años, que cuando se compara con las tasas del mercado a esa misma cantidad de tiempo, es más o menos como un 4% o un 5% menos que lo que tiene el mercado. Pero vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser a través de la fiduciaria reserva, lo que pasa es que hasta ahora, el único banco que ha podido acceder y que ha sido mucho más agresivo en tomar ese tipo de riesgo, porque estamos hablando de que la garantía del repago de ese subsidio viene del gobierno. Por lo tanto, todavía la banca tradicional ya sí está cambiando, pero la banca fuera del banco de reservas ha sido un poco cautelosa en el sentido de ofrecer esas tasas. Sin embargo, sí, ya están comenzando a salir. Es un programa bastante interesante porque no solamente subsidia la tasa desde el punto de ofrecer, sino que es un programa especial para el inicial. Muchas personas no tienen la capacidad de tomar inicial y es porque la gran cantidad de personas que viven en espacios alquilados no cuentan con el inicial. Sí cuentan con la capacidad de pago de una mensualidad que va de 10 mil pesos a 15 mil pesos. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno cuando diseña este programa es establecer este subsidio al inicial, de suerte que la persona cuando pueda pagar luego de haber realizado todo el trámite hipotecario para poder acceder al crédito, sí ya esa mensualidad puede ser pagada. Y es un programa bastante específico que va en diferencia, por ejemplo, al programa que hace el Ministerio de Vivienda, que también es un pideicomiso de bajo costo, pero aquí tiene otra particularidad porque va a otro segmento. Esto estamos hablando de familia feliz, es un segmento de hasta dos millones y medio de pesos el costo total por vivienda y ya el programa de mi vivienda que se realiza a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones ya es un poco más alto, hasta cuatro millones y medio, cinco millones de pesos. Andrés, en los últimos tiempos hemos visto diversos escándalos por el tema de personas, sobre todo dominicanos establecidos fuera del país, que compran algún inmueble en la República Dominicana, apartamentos, casas, y luego son timados por esos promotores de proyectos habitacionales. No hemos visto que haya habido en algún incidente de eso un proyecto que haya sido financiado por el fideicomiso, que haya sido sobre la base del sistema de fideicomiso. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles ventajas ofrece el sistema de fideicomiso a la hora de adquirir un inmueble con relación a esos que no se someten al sistema de fideicomiso? Sí, muy buena la pregunta. Y la verdad que es la pregunta recurrente. Últimamente que hemos visto cómo se ha suscitado toda una especie de pandemia sobre algo que habíamos superado hace mucho tiempo. Quizás uno lo olvida muy rápido porque acostumbrarse a lo bueno y a lo cómodo es muy fácil. Sin embargo, nosotros vivimos una época de hace mucho tiempo, quizás 15, 20 años, donde ese tipo de estafa era normal. Claramente la economía no estaba tan bollante como está ahora. No había una diáspora con gran capacidad de enviar remesas y que esas remesas vayan directamente a la inversión de esas pequeñas viviendas. ¿Qué ha pasado en este tema, Diógenes? Bueno, es que después de la pandemia, sobre todo a través de Estados Unidos, hubo una gran cantidad de ayuda, que esas ayudas se transfirieron y que esas ayudas comenzaron a buscar de qué manera había una inversión. Todos sabemos que en los Estados Unidos personas comenzaron a recibir mucho dinero, dinero extraordinario. ¿Y qué hacía ese dominicano en el exterior? Bueno, que en vez de mandarlo para el gasto normal, lo que hacía era que compraba una casita. ¿Qué pasa? Que paralelamente con eso se vino desarrollando toda una cultura de viviendas y todo un mercado nuevo de viviendas, que eso ha unido tanto a programas de alquiler como Airbnb, etc. Una oferta muy sofisticada de buenos productos en ese segmento y además a eso unido a que se había comenzado a desarrollar toda una cultura de pago y de responsabilidades a través de la figura del fideicomiso, lo que abrió espacio fue que a una persona, una serie de inescrupulosos, comenzaran a aprovecharse de eso. Y si bien es cierto, como tú dices, ninguno de esos casos fueron mediante la figura del fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, porque el fideicomiso no permitía que ninguna de las agravantes que tenían esos casos se hubiese podido contribuentar, comenzando por la tierra que en el caso que hemos visto recurrentemente y que ha sido parte de investigaciones de ustedes en diferentes programas también. Cuando usted se pone a ver el caso se da cuenta de que de las tierras que utilizaban eran tierras fraudulentas. O sea, no había ningún tipo de tierra. Las tierras que se utilizaban no existían o por lo menos tenían otros propietarios. Eso no pasa con la figura del fideicomiso. O sea, inmediatamente usted va a abrir un fideicomiso, sea en las fiduciarias reservas que las fiduciarias del Estado o en cualquier otra fiduciaria del sistema bancario, inmediatamente se le hace una debida diligencia. No solamente a la tierra. O sea, la tierra tiene que estar, el terreno tiene que estar totalmente libre de gravamen, sin ningún tipo de responsabilidad a nivel tributario. Tiene que tener todo por la ley. Luego, la persona que va a conformar el fideicomiso, dígase técnicamente el fideicomitente, el dueño del fideicomiso, esa persona no puede tener ningún tipo tampoco de problemas con la ley. A esa persona se le hace una debida diligencia por temas de pago de impuestos, por temas de lavado, etcétera, por temas de antecedentes penales. Y vimos que esa persona también tenía una serie de antecedentes penales. Lo tercero y lo más importante es que el fideicomiso, ¿qué es lo que hace? Resguarda el dinero del activiente. Cuando una persona, imaginémonos en el caso de que Dios, Génesis y Esteban van a hacer un proyecto de vivienda, buscan un terreno, ese terreno puede ser de otra persona, esa persona lo pone en el fideicomiso y esa persona tiene la seguridad, vía la fiduciaria del sistema financiero nacional, de que esa persona va a cobrar su dinero. Pero lo más importante es que el banco tiene la seguridad de que el dinero que se va a prestar para hacer el proyecto va a estar regulado por el fideicomiso. Por lo tanto, el dinero no se va a gastar en otra cosa que no sea eso. Y lo más importante de todo es que cada vez que hay una persona que, sea desde Nueva York, sea desde el interior o sea desde la capital o donde sea, hace un aporte mediante al pago del adelante, digamos, ese aporte queda guardado en la fiduciaria por si pasa cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas que no se desarrollan mediante el fideicomiso? Bueno, que lo hacen a su discrecionalidad. Viene Rosa y da un inicial y esa persona coge ese inicial y hace, compra un terreno, compra otro terreno, compra una jipeta, una casa y utiliza ese dinero. La fiduciaria no, no lo permite, porque hasta que usted no cumple el punto de equilibrio en el cual ya el banco le libera ese dinero, esa persona no puede utilizar el dinero del adquiriente, por lo tanto, está reguardado. ¿Significa que en función de eso que explicas, significa que el dinero del adquiriente siempre estará protegido cuando se hace a través de la sombrilla del fideicomiso? Totalmente, totalmente, y esa es la gran garantía. Por eso es que se ha desarrollado tanto. En los últimos 10 años, la República Dominicana ha construido más viviendas que en toda la historia del país. Oígase bien, ¿eh? Señor Van der Horst, aquí el gobierno ha apostado mucho al tema de la alianza público-privada, al tema de los fideicomisos, sin embargo, hay sectores que satanizan esa área de inversión. Si usted nos puede edificar con cifras la inversión pública versus la inversión privada durante el año 2023 y en cuáles áreas y las promesas para desarrollar algún tipo de servicio o de infraestructura para este año 2024 con ese tipo de alianza. Mira, lo primero que hay que diferenciar es que una alianza público-privada, desde el punto de vista de lo que confiere la ley 4720, que es la ley que conforma la Dirección General de Alianza Pública-Privada y le da un marco legal para hacer ese tipo de programas y de proyectos, eso es una cosa y el fideicomiso es otra. Entonces, por ejemplo, hay fideicomisos públicos que no tienen la intervención del sector privado. Y yo lo voy a poner en un caso específico. El fideicomiso es redevial, que es el primer fideicomiso de la República Dominicana. Este fideicomiso se conforma a finales del año 2013, por lo tanto apenas tiene 10 años. Y es el fideicomiso en el cual se administran los peajes, los ingresos que tienen los peajes de la carretera de la República Dominicana para poder financiar que esas carreteras sigan creciendo y que se mantenga. Es un fideicomiso público donde no interviene el sector privado. Hay fideicomisos públicos tampoco que no interviene en el sector privado. Por ejemplo, estamos hablando del fideicomiso del Ministerio de Vivienda. Es un fideicomiso eminentemente público. Por ahí, fideicomisos privados y públicos, por ejemplo, el fideicomiso Ciudad Juan Bosch es un fideicomiso público donde el fideicomiso privado de desarrollo hace su labor también. Pero eso que usted está mencionando son del gobierno pasado. Es de este gobierno que queremos tener detalles de lo que hicieron en el 2023 y lo que van a hacer en el 2024. Ahí es donde voy, Rosa. Pero quería ponerte un poquito en contexto para hacer la diferenciación. Porque muchas personas van a entender que la alianza pública-privada y el fideicomiso son dos cosas diferentes. Entonces, en términos del gobierno, de este gobierno, se han desarrollado fideicomisos que tienen que ver con transporte que no se habían desarrollado. Por ejemplo, prontamente se va a inaugurar el monoriel, el monoriel de Santiago. Ese monoriel de Santiago se está haciendo mediante un fideicomiso. ¿Por qué? Porque va a tener flujos futuros. Y esos flujos futuros generan un ingreso que pueden financiar el proyecto de hoy. Es un proyecto que estamos hablando de casi unos mil millones de dólares, que unido al sistema también de transporte de los teleféricos, son parte del proyecto de FITRAN, que es el fideicomiso de transporte urbano. Pero también el fideicomiso de transporte de FIMOBIT es un fideicomiso en el cual el gobierno tiene las rutas, otorga una garantía mediante esos flujos. ¿Para qué? Para que las rutas, sobre todo las rutas más transitadas en la capital, puedan ser operadas mediante a una parte privada. Pero el más importante de todos, diríamos nosotros, que es el fideicomiso de Pedernal. Es un fideicomiso público que lo que hace es que recoge y hereda y resguarda las tierras que son de esa parte de Pedernal es tan importante, que muchas de ellas son áreas protegidas, en la cual está Bahía de las Águilas. A través de ese fideicomiso se ha podido realizar las inversiones necesarias para lo que es la Corporación Turística de Cabo Rojo, que como ustedes vieron recientemente, ya está comenzando a recibir turistas mediante los barcos. Hoy, ya mañana se espera el segundo barco. Ya se está en un proceso de un 80% de la terminación de lo que es la terminal, va a la gran redundancia, y ya está sirviendo frutos. De hecho, en la última versión de Fitur, ya se inauguró lo que es, perdón, se presentó lo que es el proyecto que se espera tener el primer hotel listo ya para final de este año. Ya dentro de dos meses se va a dar el primer Picasso, para lo que será el aeropuerto. Y eso se ha hecho, ¿por qué? Porque el fideicomiso ha permitido que fondos que vengan, por ejemplo, de los fondos de inversión y de las AFP, puedan comenzar a financiar esos proyectos, que luego vendrá una inversión privada y se hará una empresa mixta con la conformación del fideicomiso. Pero hay un fideicomiso también más importante, que la gente quizás no le pone mucho caso. ¿Cuántos en total actualmente? Ahora mismo nosotros tenemos 21 fideicomisos públicos, 21 fideicomisos públicos, lo más importante evidentemente son lo que te había dicho. Pero de eso ha aumentado, porque desde el año pasado tenemos 21. No solo eso, Andrés, sino que... No se ha hecho más. Sí, pero de eso 21, ¿cuántos están en proceso de desarrollo y cuántos están, vamos a decir, en stand-by, parados en espera? Bueno, mira, nosotros tenemos básicamente unos cinco fideicomisos que están en conformación y en espera de los recursos. Los otros fideicomisos están maduros, otros están en desarrollo. Hay fideicomisos tan interesantes como, por ejemplo, el fideicomiso de crédito educativo. Nosotros hemos visto como las becas en la República Dominicana para personas que tienen capacidad de poder estudiar afuera, no llegan. ¿Qué se está buscando con este fideicomiso, Esteban? Muy sencillo. Este fideicomiso lo que va a hacer es que va a buscar las fuentes de financiamiento para que el costo de los intereses para que una persona pueda estudiar afuera no sea oneroso, sino que sea de alguna manera subsidiado y que con ese fideicomiso se utilice para poder promover que las personas puedan estudiar con crédito educativo, como estudian la mayoría de personas en Estados Unidos, pero no una tasa de un 18, un 19%, sino una tasa de un 5%. ¿Qué se utiliza con ese dinero? Bueno, que la idea es que las personas van pagando, ese dinero se va utilizando para que también otras personas vayan estudiando. Pero ahora, recientemente, el presidente promulgó quizás un fideicomiso para mí muy trascendente desde el punto de vista de la institucionalidad. Y es que hemos visto por muchos años cómo las tierras del CEA y las tierras de la República Dominicana se han venido dilapidando, se han venido violando, han causado hasta muertes, lo hemos visto. Tierra del CEA y ahí diógenes que es por ahí del este saben cómo todas esas tierras se han venido vendiendo tres y cuatro veces. ¿Qué se va a hacer? Todas esas tierras del CEA van a pasar por un fideicomiso, en el cual va a estar reguardado por el Sistema Financiero Nacional. Y eso lo que va a hacer es que no va a permitir ningún tipo de mal uso de esa tierra porque ya se resguarda, así como se resguarda en los fideicomisos privados de vivienda, se va a resguardar esa tierra. ¿Para qué? Para que no se siga perdiendo. Y ese es un fideicomiso sumamente muy importante que va a tener la República Dominicana. ¿Aquel fideicomiso que se creó en el marco de la reforma de la policía, ¿ese fideicomiso se descartó o está funcionando? Mira, o maduró. Qué bueno que tú... Sí, no, es importante y voy a dar una primicia a ustedes, que son amigos míos. Es un fideicomiso que nació en las esferas de las fiduciarias reservas, pero que no era un fideicomiso público y voy a explicar técnicamente por qué y ya no estará en fiduciarias reservas y lo doy como primicia. Es un fideicomiso que ya lo va a tener la fiduciaria universal, porque es un fideicomiso privado. ¿Por qué? Porque el dinero que viene es un dinero privado para la compra y para una serie de pagos que tienen que ver con la reforma policial. O sea, cuando el presidente convoca a los sectores empresariales para que lo acompañen en el proceso de reforma policial, comienza a pedir recursos porque en ese momento se está dando cuenta de que hace falta recursos. muchos recursos que van desde la compra de utensilios normales, temas de comunicación y en la mayoría de recursos falta para el tema de la capacitación y la educación. Cuando se hacen todos los análisis se da cuenta de que hay un déficit muy grande en temas de capacitación. ¿Es cierto que llegarían esos recursos a título de donaciones? Bueno, ahí es donde voy. Se crea un fideicomiso pilantrópico para que esas empresas donen a ese fideicomiso claramente como forma de una donación y que en ese fideicomiso se decida qué se va a hacer para el apoyo de la policía. Pero un fideicomiso privado es porque es dinero privado no es dinero público. ¿Y esos aportes de dónde provendrían para ese fideicomiso? Vienen del sector privado. ¿Pero vienen del sector privado local o vienen del sector privado extranjero? No, sector privado local. No hay ningún dinero del sector. ¿Por qué lo tiene fiduciaria universal y no fiduciaria reservas? Porque es un fideicomiso privado. Entonces nosotros para evitar esa confusión porque se ha dicho muchas veces por qué el gobierno tiene un fideicomiso público para la policía y se ha tratado varias veces de hacerlo nosotros decidimos mire lo mejor es que para que sea mucho más transparente para el sector privado también que se sienta que participe en esto porque nosotros no queremos de ninguna manera generar ese monopolio y vuelvo y repito Esteban es un dinero eminentemente del sector privado utiliza la figura del fideicomiso. ¿Para qué se va a usar cada centavo de eso? ¿Quién lo determina? Ahí se utiliza ahí entonces entra el ministerio de Interior y Policía y ahí entra el comisionado de la policía ahí entra también el Instituto de Formación de la Policía también y participantes del sector privado evidentemente que quieren cuidar su dinero ahí interviene y lo que se hace es que en base a toda una planificación de inversión que se necesita pero te digo Rosa la mayoría se está yendo a temas de capacitación y muy bien ¿Qué monto hay acumulado hasta este momento en ese fideicomiso? No sé decirte porque vuelvo y te digo se ya se cambió y se está manejando muy bien No, pero cuando lo pasaron del Reservas a Universal ¿cuánto había? Me parece que eran como 180 millones de pesos y podemos conocer las empresas esa es una información pública que hicieron esas donaciones Bueno, lo puede conocer si la solicitan a la fiduciaria Universal sin problema Pero vuelvo y repito no es un fideicomiso público o sea y se trató de explicar varias veces lo que pasa es que Pero es una institución pública No ¿La policía no es una institución pública? No, ese es el beneficiario Rosa el dueño del fideicomiso y yo voy imagínate que tú sacas un fideicomiso público un fideicomiso tuyo para donación del Instituto del Cáncer Correcto El dueño del fideicomiso es tú Pero esa fue una de las críticas que se podía ver desde algunos sectores que decían ¿Pero será que quieren privatizar la policía? Porque si se les va a inyectar recursos privados No, no Es que no hay otra manera Rosa de tú recibir donaciones a nivel efectivo que no sea a través del fideicomiso público Porque el sector privado lo único que puede hacer es pagar impuestos o hacer donaciones en especies Pero de ninguna manera privada ¿Son donaciones desinteresadas? ¿Sin nada a cambio? Bueno, Rosa es que al final del día No, yo le pregunto señor Van der Hoek No, es que ya es un juicio de valor Yo no O sea, una donación que si tú haces una donación al Instituto del Cáncer yo no puedo decir si una donación que la haces sin ningún tipo de porque eso es algo que eres tú No sé Yo no puedo decir Yo lo que sí sé es que el gobierno ha solicitado como ha solicitado en otra parte apoyo del sector privado para el proceso de transformación de la policía El sector privado como sabe que uno de los principales pilares para ser competitivo y de esto más o menos sello un poco es la seguridad nacional Sin seguridad y sin una policía buena ¿Qué se hace tener miles de millones de pesos en inversión en la República Dominicana? Y lo vemos en el caso por ejemplo lo que ha pasado en otros países lo estamos viendo en Ecuador ¿Qué se hace el sector privado teniendo activos si no puede tener seguridad y no puede tener una policía concreta nada? Por lo tanto sí, es interesado en que su valor de sus activos tenga mucho más importancia porque en la medida que haya un Estado inseguro no hay competitividad y en esa medida también se pierde valor Andrés pero repito yo quiero es un fideicomiso privado nace en la fiduciaria reserva nosotros lo conformamos pero ahora mismo es un fideicomiso que está manejado vía el sector privado eminentemente no se recibe dinero del sector del sector público y lo que se recibe es para cubrir los planes y proyectos que sale de la comisión presidencial que el presidente tuvo a bien conformar ya hace un tiempo Andrés tomando en cuenta que se creó o se estableció una ley para crear la empresa central termoeléctrica Punta Catalina ¿se puede decir que el proyecto del fideicomiso para Punta Catalina fue descartado definitivamente? Sí sí así es se descartó yo lamento mucho que se haya descartado entiendo de que se satanizó y el tiempo ha dado la razón yo creo que se politizó ese tema y hubo mucho también de parte quizás culpa de nosotros mismos de no saber explicar bien esto pero ya es una empresa pública ya es una empresa pública que se maneja mediante criterios de esa empresa que es una ley especial ¿por qué yo digo que entiendo que el fideicomiso era la mejor opción? bueno porque el fideicomiso le daba dentro del marco de las regulaciones financieras la capacidad de que o por lo menos la seguridad y bajo riesgo de que en el tiempo los compromisos que se hicieran desde el punto de vista del financiamiento no le permitieran que eso se politizara nosotros hemos visto como en la la historia de la República Dominicana las empresas públicas comienzan bien se comienzan a manejar bien pero no necesariamente en el tiempo eso se mantenga entonces una empresa como esta que genera tantos recursos tantos beneficios con una intención eminentemente política en un momento que no está pasando ahora ahora se está manejando bien pero mañana puede ser que cambie y mañana sea esto que se yo un un costo político un un feudo político y eso se se trabaja hubiese sido un fideicomiso eso no pasa pero bueno se tomó esa decisión y ya el se tomó se tomó la decisión y ya es una ya es una ley que conforma la empresa de Punta Catalina Andrés dos cosas en su comparecencia anterior con nosotros aquí en el despertador usted habló de que se iba a iniciar y de hecho ya se ha iniciado lo de la circunvalación de Baní con los recursos de del fideicomiso de RD Vial o sea la primera pregunta es en que ha quedado eso de 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 la circunvalación de Baní porque las quejas y las demandas de esta comunidad se mantienen y lo segundo es que también en esa comparecencia suya aquí en el despertador usted habló de la desalinización de las aguas en pedernales en función de la escasez de agua que hay en pedernales y de que no hay o que las posibilidades son mínimas de que se pueda construir un acueducto para esos fines entonces habló de la de la desalinización y habló de la circunvalación de Baní de RD Vial ¿en qué han quedado esos dos proyectos? fíjate el lo 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 segundo es o lo primero comenzando por lo segundo si se vio y se está viendo esa posibilidad de hecho no solamente para esa parte del país quizás tenga una una característica mucho más frágil desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental sin embargo eso le compete mucho más al tema de INAPA que el que que lleva toda esa parte de ahí entonces yo están viendo hasta ahora de lo que se ha proyectado desde el punto de vista del consumo que va a tener recordemos que que pedernales en su primera etapa lo que va a tener son cuatro mil setecientas habitaciones eso no es no es una demanda tan grande como como Bávaro donde si evidentemente se necesita un acueducto que no lo hay ahí si tenemos problemas graves de de tema de agua y también necesitaríamos una solución de esa en esa en esa parte del país por lo tanto se está viendo eso se está viendo eso sin embargo hasta ahora no ha habido ninguna ningún tipo de de alarma del consumo actual y lo que se está proyectando en el mediano en el corto y mediano plazo y no descarta tampoco el tema del proceso de desalinización que evidentemente va a comenzar a bajar los precios y va a ser mucho más asequible eso lo otro es si con Bani se está trabajando con Bani se terminó la primera etapa se está se otorgó otro concurso porque en el gobierno pasado que es una obra que viene del gobierno pasado tanto la circunvalación de Bani la de Azo la de San Francisco de Macorís son son proyectos que vienen esas circunvalaciones vienen del gobierno pasado y hubo un tema con el diseño y tuvo que hacerse otra licitación ya se se otorgó ya se comienzan los trabajos no se han parado los trabajos ya se está manejando bien la circunvalación de Azo nosotros entendemos que en los próximos 8 o 9 meses se tendrá listo la circunvalación de Bani que le hace falta un tramo que no fue licitado dentro del diseño original esa es la realidad pero finalmente de mi parte para pasar a una o dos preguntas de los amigos televidentes que están en sintonía a través de nuestro chat en vivo en YouTube que ha pasado existe una traba o no con relación a los corredores que es a través de fideicomiso que se han asignado porque nos quedamos en tres la Núñez la Churchill y la Charles de Gaulle cuando se prometieron sí y no mal no recuerdo unos 17 sí mira ahí volvemos al tema de de los fideicomisos públicos hasta ahora el riesgo la mayoría de riesgos se está quedando desde el punto de vista financiero del Estado y evidentemente que el año pasado no fue un año de grandes inversiones y por lo tanto se decidió a nivel económico darle prioridad al mantenimiento tanto de la tasa como de los intereses no bajar la inflación nosotros entendemos que ya ahora vamos a comenzar el proceso de inversión de esos corredores que siempre son subsidiados ¿no? el transporte en cualquier parte del mundo es un servicio subsidiado sea utilizando el mecanismo de alianza pública privada sea utilizando el mecanismo de los fideicomisos etcétera si tenemos en carpeta esos esos corredores que quedaron en lanzar vino todo el tema que ha pasado al interno del Intran quien es la empresa perdón mejor dicho me expreso mejor la institución pública responsable de la instalación de estos de estos corredores y esperamos que en los próximos meses tengamos ya tres corredores más se están viendo opciones desde el punto de vista de la sostenibilidad con autobuses que sean de gas natural para el menor consumo pero hasta ahora lo que se está viendo es que se está utilizando bien aquí ¿cuáles serían los próximos tres a inaugurar señor Van der Hoorst? se habló de la habló de la Charles se habló de la de la Churchill también ¿pero ese se inauguró la Charles? sí, sí ese se inauguró exactamente ese se inauguró exactamente eso va bien está la Churchill está la Churchill me parece que está la Máximo Gómez pero todavía vuelve la Churchill ya está sería la Máximo Gómez y el de la 27 parece que Juan Ubiere dijo que no que eso no se puede ahí no se va a hacer nada y como Juan Ubiere tiene poder bueno hay que esperar que pase todo este proceso quizás un poco bajen más las aguas y podamos comenzar ¿qué proceso? ¿el proceso electoral? sí, quizás el proceso electoral porque hay personas que entienden que la vida se termina con los procesos electorales o que comienzan pero quizás hay que esperar para eso para el tema pero sí ciertamente hay un tema financiero un tema de inversión el sector el sector público necesita hacer inversión hay y hay prioridades pero sí evidentemente es un tema que yo entiendo amigos y amigas que hay que ponerle atención y si me preguntan ¿cuál debería ser la inversión? y ya esto un poco saliendo de la parte técnica y entrando un poco en la parte política si me preguntarían ¿cuál sería la inversión que el presidente Abinader y su estilo de gobierno debería priorizar los próximos cuatro años yo diría que el transporte urbano cada día se hace mucho más pesado odioso el transporte en la ciudad capital donde vive el 40% de la población nacional pero no solamente de eso sino también que el 70% del producto interno bruto está en esta parte de aquí y un transporte ineficiente no solamente le quita calidad de vida a las personas sino también que baja mucho la productividad entonces si estamos hablando de si hay alguna inversión social productiva necesaria es la inversión que se hace en transporte en transporte masivo colectivo yo creo que si el presidente debería apostar y si me dicen a mí yo apostaría mucho mucho a eso porque perdone que me interrumpa porque ya yo sé que estamos contra el reloj pero de las inversiones que hay en el FITRAN con el sistema de transporte integrado ¿cuáles obras se inaugurarían antes de mayo o en este año? en este año el teleférico de Santiago teníamos y también el monorriel el monorriel de Santiago después de las elecciones sería ¿no? yo creo que sí creo que yo creo que antes de las elecciones se va a inaugurar el teleférico tomando en cuenta que no pueden inaugurar 60 días antes de las elecciones entonces usted está diciendo que como para marzo ya estaría listo puede ser estamos trabajando para eso ojalá y sea así ojalá y sea así pero sí tenemos eso en carpeta una pregunta de Guaragua 87 que ya tenemos que ir y yo sé que usted también tiene un compromiso que como ustedes eligen a los familiares que salen agraciados para las viviendas a través de los fideicomisos existentes bueno nosotros no lo elegimos lo elegimos tanto el ministerio de de la presidencia en la parte de familia feliz todo el mundo puede aplicar mediante la página web de la presidencia llenan una serie de requisitos también lo hacen en la página de mi vivienda del ministerio de vivienda y edificaciones a través del programa de mi vivienda y ahí se depura lo primero es que hay que no no se puede tener una vivienda tiene que demostrar sus ingresos etcétera pero se hace una depuración bastante bastante diáfana mira en estos tres años y medio se han entregado desde el gobierno más viviendas que se han entregado en los últimos 16 años corridos y no ha habido ningún escándalo de poder decir se están beneficiando compañeros se están beneficiando afiliados etcétera no ha sido bastante transparente estamos hablando de que entre una cosa y la otra son 10.000 viviendas que se han entregado en estos últimos tres años y medio y ha sido un proceso bastante diáfano pero vuelvo y repito hay una serie de requisitos que pueden entrar tanto a la página del ministerio de la presidencia como a la página del ministerio de la vivienda y ahí entrarán los requisitos y se van a depurar sin embargo quiero dejar dicho una cosa es que se elijan a nivel de que llenen los requisitos pero bueno viene un proceso también de depuración bancaria que sea a través del banco de reserva otro banco que vaya a financiar ya eso es otro proceso desde el punto de vista financiero donde muchas personas piensan que una vez pasan el tema a nivel técnico a nivel de su capacidad de que no tenga vivienda etcétera que sus ingresos sean bajos también tiene la parte financiera que también es importante muchas gracias al director ejecutivo gracias a ustedes la fiduciaria van reservas André Bar de Horst por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy muchas gracias